Vale chicos, como estáis viendo, estamos en una nueva partida de League of Legends Estamos en clasificatoria oro 5, como sabéis Y es que me ha dado el punto de grabar esta partida, más que nada porque si visteis el vídeo que subí un poco Hablando de esos cofres, que que me habían tocado Si recordáis, como campeón, vale, me había quedado con Ilaoi Y es que yo, si alguno de vosotros lo sabrá, ahora me estoy especializando un poquillo más en el tema de la jungla, vale Esperad un momento que, voy a ver un momento aquí que compro Porque os voy a explicar todo esto a continuación, vale Y como sabéis, me tocó Ilaoi, vale, los cofres, la artesanía, como lo queráis decir, como lo queráis llamar Y bueno, como os comentaba antes, yo soy main jungla, vale Normalmente, para que me toque la jungla, me pongo de rol principal jungla y de segundo calle central Más que nada porque mills hay muchísimos y no te suele tocar esa posición Pero hoy en esta partida me ha dado por poner primer rol jungla y segundo calle superior Así que nada, me tocó calle superior y para aprovechar un poquillo este tema, nos la jugamos con el Ilaoi top Es la primera vez que lo juego, no sé cómo van sus habilidades, sé que le hicieron un bufeo bastante grande, vale En el parche 6.11, así que nada, no tengo absolutamente idea de jugar esto, ya veréis a continuación Vamos contra un mundo top, así que vamos a ver qué tal se nos da la partida Ya os digo chicos, Ilaoi, un campeón que salió recientemente, la verdad, a League of Legends Pero, es que no sé nada, vale, es una partida muy, muy random Obviamente voy a estar mirando páginas de pros a ver qué se hacen, vale Pero bueno, aquí por lo que me dicen es que si quiero jugar un poquillo agresivo con este Ilaoi Sería, la idea sería hacerme de primeras la cuchilla negra y de segundos el rostro espiritual Eso es lo que viene bien A ver, voy a probar a tirar la Q, ah, vale, vale, vale La Q es el tentacuito este, vale, vale No sé cómo es en tradeo, ya os digo, no tengo ni idea de jugar este campeón No tengo absolutamente nada de idea de que hacen las habilidades Sé que la ulti es eso, que lanza todos los tentáculos a la vez Pero, por lo demás, no sé nada No obstante, cuando maquemos o así, miraremos un poco qué hace cada habilidad Yo os digo, es una partida en plan, bueno, a ver qué pasa Como sabéis, últimamente el... a ver, vale Esperad, voy a ver que me subo la W Últimamente el tema de la bajada de puntos cuando acciones de división, me refiero De plata a oro, en este caso, en mi caso, de bronce a plata, de oro a platino La verdad que son... tienes que perder como 10 partidas para que te bajen Si estás con 0 puntos, obviamente Así que no me importa poco, la verdad, perder esta partida Así que con el tema del elo, es bastante característico este tema Porque, obviamente, algo te tienen que hacer No... voy a tirar la W, voy a probar a tirarla El Bolivar, mirándome desde ahí abajo, qué estaba haciendo Pero bueno, eh... obviamente, si pierdes partidas, tú pierdes elo Aunque no se vea reflejado en la diferencia de puntos, pero bueno Por eso sí que me falté un poquillo, pero bueno, vamos a ver qué tal Si al final vamos a ganar, eh, 3 partidas Son como siempre las que se ganan Como veis, está bien, por cierto, estoy viendo una playlist de fondo que hice En plan, sin copyright No sé si os gustará mucho la música, pero bueno, tampoco creo que esté muy alta Es que no sé qué hacen las habilidades A ver, likees Ah, vale, es lo de los tentáculos Bien, 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 bien Bien ahí Yo os digo, estoy muy perdido, vale Muy, muy perdido Que me va a ser la Q Vale Cuidado con Mastroji que está por ahí A ver, voy a intentar Es que a lo mejor a este le tendría que estar atacando En plan... O no, o no, o no, o no O no Uh, chaval A ver, a ver, eh, me voy a maquear Me voy a poner por aquí para evitar algún palazo Vale Vamos a calmarnos un poco, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver qué hace la Q El daño del golpetazo Bueno, eso es el golpetazo que veíamos antes Yo creo que voy a atar por cuchilla negra, ¿no? Sí, venga, para Nos viene aquí un amigo Nos tiramos el tepe ya Hace años que no juego esto, pero bien Pero, ¿cómo es el tema de la regeneración de tentáculos y eso? No tengo idea A ver, gole, gole No, 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 pero por ahí Vamos Tiene flash El tío este tiene flash Está muerto Para mí la kill, por favor No Vale, bien, 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 bien Vale, buena, 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 buena No, lo único malo es que no... No se va a asistencia, pero bueno, da igual Guau, pues pega bastante, eh El amigo este Ese es el único problema No sé muy bien, ya os digo Cada 10 segundos se regeneran tentáculos, pero... No entiendo Aunque yo esté, por ejemplo, en bot Se me van a regenerar tentáculos Obviamente, yo supongo Tiene que estar cerca de paredes o así Guau No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ir ¡Oh, no! ¡Bolas! No tengo ni idea de qué acabo de hacer Pero bueno, da igual Yo me piro de aquí Ya, ya, ya Porque fijo que me viene el maestro allí ahora Uf, es que tengo que pushar, eh Vale, maestro allí abajo Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Estas partidas son las que siempre se ganan Ahora me como aquí un hit tower ¿Por qué siempre estas partidas se ganan? Bueno, no, no, no Estoy diciendo que vayamos a ganar, pero... Tiene pinta, tiene pinta La cosa pinta bien Llevo dos kills No sé cómo Para mí es bastante penoso, la verdad Pero bueno, es lo que hay Nunca jugué esto en mi vida Madre mía ¡Madre mía, el Boliviar! Ya me estoy motivando Ya me estoy motivando, chicos Vámonos para top No me quede el pink antes Más que nada porque No puse el pink Porque había puesto aquí un 4 Me puso un poco nervios en ese momento Vale, vamos a ver otra habilidad En su siguiente ataque básico Y la hoy saltará Hacia su objetivo Y infligirá un 5,27% de subida máxima Pueden infligir todo el diseño Al golpear hace que los tentáculos cercanos Den un golpetazo al objetivo Vale Lo que veíamos antes, ¿no? Antes Es como una especie de saltito O algo así, más o menos Y la hoy arranca el espíritu Vale, la E Vale, entonces la E Es en plan que la tengo que tirar A lo de distancia mejor, ¿no? Por ejemplo Y hago así La tiro Ah, vale, vale, vale Como tengo las habilidades en Smartcast No se me ve muy bien la trayectoria Que hace Entonces es un poco Y ahí yo creo que Para que vaya El mundo a quitar un Un tentáculo Tendré que pulsar la E Porque los tentáculos irán hacia él No sé si los tentáculos se pueden dirigir O no, no tengo ni idea, chicos No, la E es esto, ¿no? Madre mía Ya me estoy liando Ya me estoy liando, chicos Vale El amigo este El bicho Era uno de los campeones Bueno No Por no decir el que El campeón que más asco me dio Cuando Aquella época Si recordáis Algunos de vosotros Que era Que era su super tanque La vida Con su ulti Bueno La vida Era prácticamente inmortal Con esa ulti Que le daba mucha maculación La generación de vida Increíble Con warmos De todo Pero bueno Ahora ha decaído bastante Como podéis ver Voy a poner Ahora que se me fue El El war Voy a poner el pink aquí Vale Voy a tomar una de estas Porque Ya antes estaba Cuando todo es por lógica Ahora tiene que venir arriba Tengo que tener un poco de cuidado El amigo este Vale Tiene Las armaduras Que hago Que hago No 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 Espera que se ponen nervios No No tengo ni idea Los tentáculos Solo le pueden dar Cuando esté encantado ¿No? Es que Fue tan pocas veces Contra No Fue Bueno si Mejor dicho Fue tan pocas veces Contra Y la hoy Y no se muy bien Como va el El amigo Bueno ahora Me dicen aquí Que me maxé en la E Espera Vale Dieron flash Vale Concentración Concentración No sé por qué La W No se me tiró Bien Botlane Bien Buah Es que Esta botlane Me voy a tirar Muchísimas Tenga 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 Buf Tenga Buf Oh No No era el pozo ¿Cómo no? Mira me voy a hacer aquí la cacho play Me va a querer liberar Me voy a bajar ¿Por qué? ¿Por qué? Me estaréis preguntando ¿Por qué soy? Mira, mira Espera La cacho play La cacho play La cacho play La realidad de esto No lo tendría que haber hecho Pero bueno Igual Porque el victor Obviamente iba a rotar Hacia arriba Más que nada Era por si se iba por aquí Pero bueno Ahora tengo TP Word Buah Vamos a formar esto rápido El mundo va a venir Supongo que No te dará el TP Vale Perfecto 8-0 La verdad chicos Que como os comentaba antes Bueno Creo que no os lo llegué a comentar Lleva una racha muy muy mala Como 9 partidas seguidas perdidas Así que nada Si ganamos esta Antes gané otra Con Twitchjungla Que espero traeroslo Porque es un campeón Que está Rotísimo Está Overpower Es una auténtica locura Twitchjungla La verdad que la gente no lo sabe Obviamente No es así muy tanque Pero es un campeón Para mi El campeón que Por así decirlo No A ver Como os explico esto El campeón que En esa posición En una posición Que no es la habitual Para él Es el campeón que Sin lugar a dudas Más fruto da Quiero decir Imaginaros jugar con un Yasuo ADC Bueno pues Yasuo ADC Es uno de los tiradores Que están más rotos Y se fedean Bueno no es tirador Me refiero Dejarme explicaros Si lleváis vosotros Yasuo ADC Por el tema de que tiene Muchísima movilidad Por el tema de que Por cierto Esto es un daño brutal Yo sigo tirando Es aleatorias Pero bueno da igual La coña es que vamos ganando Y ganando bien Lo que os comentaba antes chicos La posición de Twitch Es tirador Vale La posición habitual Es la posición de The Carry Si nosotros lo llevamos A la jungla Como está Actualmente Twitch Para mi Yo lo metería incluso A la jungla Más roto Que hay ahora mismo Vale Si que están las míticas En el de Elises Está En el de Elis Voy a tirar la ulti Porque no me quiero morir Ahora como retrasado Que bueno soy Dios Tu pulsa todos los botones Y haz lo que sea Y ya está No sé chicos No sé si es porque Le hicieron el bufeo O ahora os comento Lo de Twitch Pero es que me parece Una auténtica locura Lo que pega este amigo Cuatro ganks Ya está llorando Ya está llorando No vamos a decir nada Estamos en ranked Así que No miremos el chat Vale Perfecto Ahí mata Nosotros vamos a cancelar Los delator Y os puedo explicar Por fin lo de Twitch Más que nada Os lo voy a traer En un vídeo Si o si vale Porque es un campeón Que Como os comentaba antes Yo lo metería incluso Como el jungla más roto Vale No es que nada Porque la gente No sabe jugar contra él La gente Si ven Twitch en la jungla Van a pensar Que están trolleando Pero os juro por Dios Que si os hacéis El runan Y un filón finito Con la navaja de sangre Que creo que se llama ahora El ítem este nuevo Que es como el devorador Vale Carriláis vosotros Y llegáis a la división Que queráis Vale Probadlo chicos Hacerme caso No sé que Muchas veces No me daréis caso Cuando os doy Estos consejos y tal Pero es que Hay un canal Que bueno Ese streamer Más que nada Os lo voy a dejar Si queréis en la descripción Supongo Algunos de vosotros Lo conoceréis Me voy a concentraros un poco Porque no sé Donde está el gig Voy a formar este video En el clip Lo del amigo este Bueno pues hay un streamer Que en Twitch No sé si Vosotros conocéis un poco Estas plataformas Que hay para retransmitir Partidas en vivo Supongo que la mayoría De vosotros sí Pues bueno Hay un streamer español Que es también jungla Ahora lo estoy viendo bastante Que juega Muchísimo Pero muchísimo Este Twitch jungla Yo lo descubrí por él Os voy a dejar su canal De Twitch Ahora también tiene YouTube En la descripción Se llama El Millor Está streamando Bueno Streama Diario Si no me equivoco Todos los días Está streamando Voy a ver ¿Qué me hago de botas? Es que van todos mal Bueno mira No voy a hacer estas Y ya está Aunque la han Las han arreglado un poquillo Vale Lo que os comentaba antes chicos Es un streamer Que bueno Es muy bueno No está en ningún equipo De división de honor Pero ya os digo Lo podría estar perfectamente ¿Vale? Como os comento Es master Si no me equivoco Bueno master Diamante 1 por ahí Pero la verdad que es Para mi el canal de Twitch Que más se le ocurra Que más Sus streams son más didácticos Te explica muchísima Tiene muchísimo conocimiento De los juegos Y eso te lo hace ver a ti ¿Vale? Así que nada Os voy a dejar su canal En la descripción Y a lo que venía todo esto A que él juega Como os comentaba antes Muchísimo Este Tenía el TP por ahí abajo No sé si alguien No lo citaba Pero bueno Ahora como estamos comentando esto Él juega muchísimo Twitch Kungla Le da muchísimo fruto De hecho Él dice que Es prácticamente Free Elo ¿Vale? Tiene muchísimo WinRat con él Tiene Creo que hasta Más tría 7 Y si lo juega tanto Es por algo ¿Vale? Lo juega por eso Es un Obviamente un pick Que no está en el meta Pero que se tiene que tener Muy Muy Pero que muy En cuenta Como digo A lo mejor En estos celos Tú juegas un Y la hoy jungla Y te da frutos Más que nada Porque la gente No tiene Mucho conocimiento En el juego La gente Obviamente no es La mejor Intentar Forzar mucho Ahí las palabras Sobre todo Ya os digo En divisiones bajas Pero si que Este hombre Está jugando Twitch Jungla En Elo De Master Challenger Diamante Y si que se nota Bastante ¿Vale? Si que se nota Bastante Como gana partidas Yo os voy a dejar Su canal en la descripción Y me voy a concentrar Un poquillo en la partida Porque la verdad Que ahora últimamente Bueno Llevamos 110 de pan Tampoco es tan mal Más que nada Por todo esto Que estamos diciendo Y me lo llevo yo Sabes Es increíble Pero pulean El victorio del boliviar Llevo yo Meto una Q Y me lo llevo Perfecto La partida Como os digo chicos Comenta muy bien Comenta muy bien Si Wow No me sale la palabra Pinta muy bien Vamos 14-2 La verdad Que el victor Va muy fedeado Victor un campeón Que está volviendo la meta Yo voy bastante fedeado Vamos a matar ahora Este Voy a ir para ahí abajo ¿O no? Soy nivel 11 Nivel 10 Si que le podría haber matado 80.000 veces Pero bueno Tampoco es posible Me quiero Vamos a que los casos Uy Que pena 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 Golper Fulgurantes Que creo que es la Q De maestro G Que pena Me llevo a flashear Un poquito antes Y me hacía el G Y yo creo que incluso Me escapaba Ahora mismo Mi W tiene 3 segundos De enfriamiento Que es poquísimo ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Está bien La verdad que no sé Muy bien Porque me hice esto Que lo han nerfeado Bastante Estas botas En este parche 5.11 Vale Yo os digo Lo del tema de la música No sé muy bien Me pegó por ponerlo En plan Bueno Vamos a probar Vamos para arriba Sé que No va a ser una partida De la que La que vais a aprender A jugar y la voy Pero bueno Es una partida Esa En plan Random Dije Bueno Mira Lo voy a grabar Ya que voy a A jugarlo por primera vez A ver que tal se da Obviamente Si os gustan Este tipo de Ideas En plan Viéndome a mi Fedear O en este caso No Con los nuevos campeones Que me compren Pues me lo decís Y yo lo haría encantado De hecho era una de las propuestas Que tenía pensadas Para empezar a subir el canal De hecho La primera Hubo una partida Bueno Que me había comprado A Nidalee Y la Zula Como os dije Bueno Ahora Tira el TP arriba Pues lo siento amigos Que no voy a poder ir Me compré a Nidalee Incluso había grabado La primera partida De Nidalee La primera partida Que veo jugando En mi historia Con Nidalee Vale Y Esa partida No sé por qué Se me borró Y no la pude subir Que de hecho La iba a subir Porque había quedado Bastante 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 Y bien La verdad Pero bueno La idea de esta serie Es que Bueno Si se acaba haciendo Obviamente Yo no sé por qué La acabo de tirar La E Contra Minions Que supongo que no se podrá Obviamente La verdad Que la idea De esta serie Es subir las partidas Las pierda o las gane Más que nada Para que me veáis Un poco Fedear con los campeones Ya os digo También subiremos Otro tipo de partidas En plan Más Juegando con mis mains Más Para enseñaros Un poco Que me hago Obviamente Soy un jugador De oro Plata alto Así que no vais a poder Aprender mucho de mi Empecé a jugar Hace El año pasado En la Season 5 Así que obviamente No entiendo mucho Onde el juego Me queda muchísimo Por aprender Pero bueno La verdad Que estoy ¿El Lucien Que hace con esto? ¿Qué hace con el drag Dar el Lucien? Me pregunto ¿Está trobando Porque vamos bien? ¿No? Es que No le sirve para nada Que yo sepa Es la primera vez Que veo Y este me sigue Quiriendo en tradear Quiriendo el desastre Bueno Con el tema del ulti Ya le quito Menoría No sé muy bien No entiendo nada No entiendo nada Del tema De la De la E Pero bueno Da igual Estamos ganando Que es lo que importa Vosotros estaréis diciendo Todos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo digo Bueno Estamos ganando Bien Vamos para base Bueno Vamos a esperar por el rostro No quiero seguir bucheando No sé dónde está Maestro G Medio no está Lo podemos volver a tener aquí Así que nada ¿Quién va bien de nuestro equipo? Buah El Víctor va muy bien Bueno Maestro G estaba ahí No pasó nada Bolivar Bien Vale De ellos ¿Qué tienen de AP? A cierre ¿Qué va? Vamos Hacemos esto Ya Pero ya Vamos Perfecto Ya os digo La verdad que estoy bastante motivado El League of Plains actualmente Encárate a él Encárate a él Que no te baja Sí Uf Buah Claro Yo pensaba que el G iba a ir como esto 05 03 Pues no Iba a 4 o 5 El amigo Vale No pasa nada 26 Hay que tener un poco de cuidado ¿Vale? El Draven no va a hacer nada La partida El Draven es el Más inútil ahora mismo De ellos Plan que Lo vamos a volar Yo por lo menos En dos básicos Cualquiera en dos básicos Más que nada Porque Draven es un campeón Que depende mucho de su early Ahora mismo no debería tradear Pero bueno Igual Está bien Más que nada No puedo tradear Porque no tengo minions Así que nada Pero Tenemos ya Mucha ventaja Sobre Este mundo Ya ni me interesa Puedo tanquear estos minions Perfectamente Sabemos que ya está muerto Sabemos que allí puede venir De hecho Supongo que vendrá ahora Así que hay que tener esto bien guardeado Tengo TP En 15 segundos Vamos a intentar hacer algo abajo Y a ver que tal Subí A oro Con Tristana Hace como Un mes Por ahí aproximadamente Pero ya os digo Es Que tanto oro 5 Como plata 1 Incluso Son divisiones En las que hay un enlojel Pero flipante Vale Es muy difícil salir de ahí Es muy Pero que muy complicado Más que nada Porque se pongan Gente de oro Que oro ya es una división Bueno Una división normalita Vale Es una división que No hay gente Tan tan mala Como en bronce Y en plata Que en plata Hay gente bastante buena La verdad A ver Tampoco es por decir así Que como si oro fuese diamante Pero si que es ya Una división normalita En la que tienes Un poquito más de conocimiento De los juegos Y siempre se junta Esa gente Con la gente de plata Bronze Que la verdad Que no tiene mucha idea Uff Uy el Lucian Madre mía Es que lo que cura Las oracas es brutal Es una barbaridad Cuidado con mundo Nos vamos a concentrar Un poquillo ahora Vale Nos vamos a hacer aquí La cuadra Bueno Al mundo ya no me quito Prácticamente nada Con esa capa de fuego solar What Es que la Lux Es nivel 8 Por Dios Nivel 8 contra Bueno Ahora nivel 9 Contra nivel 14 Uff La Soraka Acaba de tirar esto Creo que es el emblema De la tensión Si No se muy bien Por aquí Arriba tengo Tienen un slow pushado Así que la oleada No está a mi favor Es que no me queda nada Mira para adelante No 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 Que acabo de Ah Estoy muerto Da igual La verdad Es que Con el tema De estar hablando Ni me había fijado Que allí estaba Aquí Y se fue Nada de vida Pero bueno Yo me tiré el flash En plan Bueno Bueno Aquí también Tendrás un poquillo Aquí vamos 14-2 21-8 Parcial de 7-6 Bueno Arriba Pilar El farmeo Un farmeito Del mundo Y le va a venir Genial Bueno No va Perfecto Se va a perder eso A no ser que vaya alguien Ahora Que se lo haya pedido Alguien Es que vamos Demasiado bien Yo no sé Si me rentaría Incluso Hacerme otras cosas En plan No hay tan tanque Creo que me voy a hacer esto De hecho Sigo yendo Bastante tanque Pero No Podría No puedo tirar el TP aquí Si alguien más va Yo me tiro el TP a esta ward Tengo 12 segundos Buah Que va Mira Yo me lo voy a tirar Pero más que nada Para llegar a la línea Es que Es que Yo no sé muy bien La Lux esta Wow Tampoco sé Cómo se tira la W Pero bueno Da igual Hay quien por avisar En esta vida Esto no nos conviene La verdad Es estar Esperando mucho Me refiero Alargando demasiado La partida Y tampoco nos conviene O sea Todo lo que sea Hacer que Oh Bueno Salir Estaba muerta Así o así Podemos pulsear ahora O no Dios mío Dios mío Perfecto Más bien Por exceso de tanqueo Vale Tiramos esta torre Yo creo Podemos seguir Se lo sabe No me mata 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 Bueno Ahora G va a venir En plan motivadísimo Uf Venga ya está Bueno No, no, no Eso ni de coña Ni de coña No, no Amigo Ni de coña Se ponemos así Ni de coña Y yo Andaluzel amigo Bueno Qué bueno Si no ha sido de España No sabéis muy bien Qué es eso Buah Esto Lo podía haber matado Perfectamente Que tenía la Q El El Víctor Si en ese tradeo El Maestro G No le da ganado Ya era para empezar A preocuparse Es que Mira los tanques Que somos Bueno El Víctor Es que están muy tilteados Están bastante tilteados Bueno Tampoco vamos a pasarnos Tampoco vamos a ir desobrados Yo no sé por qué Me vuelvo a venir para medio Llego como sin parmear Una hora Una hora no Pero 10 minutos fácil Yo Tú Tú tiras Me dueles aleatoriamente Y ganas las partidas No tienes la ultilusión Si la tienes Pasa el minuto No lo vamos a bajar El tío este El amigo Oliver Quiere seguir ahí Con el tema del Baron Más que nada Digo de no cerrarse el Baron Porque la podemos liar Yo no sé si Yo no sé si No va muy bien Que digamos El más así de ellos Es el mundo Y nosotros Pidamos a dar dos Tratuitos Entre el chico Que lo vieron genial Vale Tenemos que tener Un poco de cuidado Ahora Yo espero Se va bien para base Y va a salir Cuidado 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 Que da igual Ahí viene El bicho Tira aquí Los tentáculos Y hace la penta Vamos Se vale No tío Ya tienes que ir A la penta Por nada Me ha quedado con una Vale Vaya Buena Tío Quiero llegar A la penta No está Bueno No vamos a poder acabar Voy a Formar Bueno Enterrime para abajo Formar esto Sí Sin pado Y me puedo formar También a una Lux Que me va a ir Aquí Vale Vámonos Ya Ya llegamos Los dos Dos Centros Vale Bueno Da igual Que alguien vaya abajo Que alguien no vaya abajo La pinta muy bien No sé Cuando me morí La primera vez Cuando Ah Cuando vino allí El Bolívar arriba No sé La verdad que fueron muertes Bastante innecesarias Estoy teniendo muchísima suerte Más que nada Con este equipo Porque Obviamente Esto en condiciones normales No iba a pasar Mira yo me voy a hacer una Hidra Paso y el tanque Esto en condiciones normales Un equipo nivelado Sobre todo en clasificatoria Ya os digo No Posible que pase Imposible Pero bueno No pasa nada Porque alguna vez pase Está bien Buah No están ahí Ni coño Frikis A ver mundo ¿Qué hacemos contigo? ¿Te dejamos vivir o...? No Yo quiero KDA Yo quiero KDA Aquí para parecer que Yo creo Yo no lo hacemos a nosotros O si no quieren A ver Está bien Está bien que Estoy confiando para ello Me lo cierro Yo no Yo no Vale Ahora mismo Bueno Podemos acabar Si hombre Si Que va GG Esto es G chicos Bueno pues La verdad que ahora me darán 13 puntos O así aproximadamente Porque ya Río Río Mucho malo Venga Tienes aquí Dame más Pils Que es para calear Ah Una asistencia Bueno 6-2-10 Tenemos la victoria Que es lo importante Madre mía Que es lo más grande Perfecto chicos Ganamos Por fin Dos victorias seguidas Si hubiese en mi historial Llevo como Como os comentaba antes Llevaba 10 derrotas Por ahí aproximadamente Pero como os comento La verdad que es Muy complicado Bajar de división Tienes que perder Muchísimas derrotas Ya os digo Obviamente cuando estáis En límites De divisiones Vale De oro a plata De platino a oro De diamante a platino Etcétera La verdad que es bastante Complicado Bajar Vale Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta partida Con el a hoy Es como digo La primera vez que lo jugaba Lo podéis ver en mi perfil Lo podéis ver Donde queráis Vale Nunca lo había tocado Ni en partidas normales Ni en rotaciones Y la verdad que Me ha gustado Bastante Sé que Podéis decir Si me metieron Un carrazo tremendo Si la verdad es que si No os voy a engañar La verdad que Con esa primera kill Que recibí Cuando me vino El Bolívar a gankear Bueno Tuve la línea Bastante fácil Por así decirlo Es verdad que estoy En un elo Que no hace falta Muchas mecánicas Para jugar un campeón Por primera vez Y ganarlo Y ganar la partida Me refiero Pero bueno Ahí está la victoria Ya la tenemos con nosotros Recordad que Todas las maestrías Que he utilizado En esta partida Bueno todas las maestrías No Las maestrías De esta partida Las runas Que he utilizado Las tendréis En la descripción Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta propuesta Espero que os haya gustado Este First time Y la hoy Y nos vemos En el siguiente video chicos Chao 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 ¡Chau!